Promociona tu maquillaje No Es un tutorial Yuya Style Tu habla y yo actuo Ok Solo se ve tu cara Ok Aquí estamos Aplicando un poco de Base, estamos sellando La base con un poco de polvo Que marca es? Para que no... L'Oreal L'Oreal, para que nos patrocinen Enséñalo Deja un abuso Muy bien Ok, ya Que más? Se aplica al rostro Conforme Y que sea Matificante No lo estás grabando Eh? En donde lo estás grabando En mi celular En mi celular Es espectacular Es espectacular Es espectacular No lo estás grabando ¿Te das?